bien ahora les voy a hablar sobre cómo subir actividades a la plataforma bien ya les mostré cómo entrar en la plataforma ahora nos vamos a ir a las actividades estamos ya en el sitio bueno cada quien en su sitio entonces nos vamos a ir a asignaturas o bueno aquí en la manera más rápida en el blackboard y nos vamos a x material no esperamos a que se cargue en la unidad en que estamos ya les había comentado aquí en planeación del docente van a subir todas las actividades por ejemplo de aquí este docente ya subió la actividad de uno aquí les aparecen si hay que le apare van a aparecer todas las características que va a tener su actividades el propósito este el título y todas las indicaciones que va a llevar así como los criterios de evaluación también van a aparecer y dependiendo de que los cumplan van a hacer su calificación por actividad bien una vez que ustedes ven las actividades y que la laboran tienen que aplicarse bien porque prácticamente todos piden en todos los trabajos portada introducción el desarrollo conclusiones y bibliografías en formato APA recuerden que si no llevan formato APA este se lo pueden tachar como como se dice en plagio pueden checar mi vídeo sobre cómo hacer por cómo citar formatos APA para que se les facilite bien vámonos a actividades sí aquí obviamente es por asignatura ahorita yo estoy en la asignatura en que entré que es educación y didáctica que les va a aparecer siempre el nombre pues yo me fui a lo que es actividades ya que aparecen siempre son tres actividades y unas auto reflexiones la primera actividades prácticamente siempre siempre corresponde a lo que es en el foro si lo del foro es más de manera participativo les pueden preguntar cosas investigar o pedir algún punto de vista referente a lo que están viendo y este tienen que comentar y de igual manera con los trabajos de sus compañeros y entrar en cierta no discusión debatir el tema que se está viendo en ese momento si bien la actividad 1 aquí está para entrar lo que es la actividad 1 en si el foro se hace clic aquí ahí mismo dice haga clic para abrir bien si se fijan aquí ya tengo activado el foro que es activado es que ya tengo el trabajo aquí ya con el docente que lo está pidiendo cuando todavía no está activado o que todavía no suben la actividad del docente no les va a aparecer nada entonces tienen que esperar aquí ya que ya está activado ya que va a pasar de aquí cuál es el siguiente paso le van a dar a clic aquí conceptos bueno aquí se llama conceptos educativos está este esta actividad y bien aquí les va a decir que es lo que va a querer y ustedes acá en responder van a estar poniendo lo que se les pide si ahorita no voy a apretar a nada porque no quiero que me marque algún error y después me lo vayan a contar como como realizado sin haberlo hecho obviamente bien me voy a regresar y nos vamos a ir a las otras actividades las demás en si es lo mismo más que en diferente apartados si le vamos a dar en actividad 2 aquí lo único que tienen que hacer es apuntar el archivo desde su computadora si aquí viene aquí viene aquí dice algunas indicaciones y al final aquí dice examinar mi equipo aquí es donde van a dar examinar van a escoger el archivo y lo van a subir aquí pues prácticamente les va a ir dando las opciones inmediatamente los botoncitos cuando ya esté el archivo si entonces si ustedes tienen algún comentario que hacer con el docente aquí se le va a poner aquí se le va a poner y ya una vez que ya hayan escogido su archivo y todo le van a dar a enviar ojo si ustedes quieren cambiar algo después este pueden darle en guardar borrador esto quiere decir que se va a guardar y después si por ejemplo no es el archivo que era entonces lo pueden cambiar ojo si no le cambian de guardar borrador a enviar no se lo van a poder revisar y va a contar como no entregado entonces cuando ya están seguros que su trabajo está bien hecho y que ya es lo que quieren enviar yo sinceramente nunca he guardado nada siempre le doy enviar y espero la retroalimentación del docente y una vez que ya tengo oportunidad corrijo mi trabajo y lo vuelvo a enviar sale tenemos dos oportunidades de envío es decir esta la que ya está aquí y cuando te hacen retroalimentación este corriges tu trabajo y te activan el segundo envío para que puedas este tener un trabajo de mejor calidad bien pues ya de aquí o igual ya si aquí no quieres mandar que te dificultó algo pues le das inmediatamente cancela aquí ya le di y ya se me está saliendo del sitio de la actividad 2 bien pues en sí es todo ayer una persona me comentaba que quería checar bien cómo se hacía el envío de actividades bien pues la actividad el docente le va a decir todo que hacer cómo hacer en el foro de dudas que ya les mostré en el video pasado si tienen dudas lo van a hacer por medio del foro o si el docente les facilita su correo pues por medio del correo ahorita ahora con los grupos de whatsapp y demás es muy fácil ponerse en contacto con sus docentes y sacarse de dudas inmediatamente entonces chequen también que haya grupos para que puedan ser más rápidos en cuestión de actividades la verdad es que si sirve bastante estar en los grupos y además de que siempre va a haber apoyo por parte de los compañeros pues esto es todo si tienen alguna duda más háganmela saber y les hago un video sobre ello y pues cualquier cosa dejen su comentario gracias y mucha suerte a todos